Mirá como le están entrando entre los dos a la coqui Eh, de braba, eh, Bulat, Polila No, no, yo no puedo ¿Saben qué? ¿Veos qué lado? Bulat se hace boludo y la bura para el otro lado Pará ¿Qué es lo que le llamaba? Está así tiradito, le dice Vigilia Pará, esto no Le está diciendo otra dos, la cuervo Mirá, quiero decirlo Quiero decirlo Estamos queriendo chequearnos a la edad de Wally Me permiten una cosa, me permiten una cosa Clarín presenta una colección para recorrer Sin escalas, el gran libro de la historia del automóvil Diez entregas con los autos más emblemáticos Década por década, autos de carrera, de lujo Cuatro por cuatro, vanos, todas las innovaciones que se hicieron Sobre cuatro ruedas El continuo progreso de los diferentes motores y diseños Desde los clásicos a los modernos Mañana pone primera Llévate el libro número uno Con el cupón del diario A solo nueve pesos con noventa Clarín, el gran diario argentino Bueno, estamos a mitad del año y todavía no arrancaste No sé si no, si ves que esperás Anda Corefín y llévate la plata que necesitas Para lo que vos quieras Arreglar tu casa, cambiar el auto, hacer un viaje Mirá Corefín te la hace fácil En quince minutos y con mínimos requisitos Te podés llevar hasta veinte mil pesos Mirá ¿Necesitás plata? Vení a Corefín Justito En solo quince minutos sacó su préstamo Y se llevó el dinero que necesitaba ¿Y vos qué esperás? Vení a Corefín Corefín, préstamos para vos En solo quince minutos Tomás Bulat, lo vamos a hacer en estos días Tomás Bulat es un extraordinario conferencista Espero que prontamente En serio, tenés unas charlas brillantes, Tommy Hoy vine de Mar del Plata Hoy estuviste de Mar del Plata ¿A dónde? ¿Con quién? Una empresa Una empresa Pero tenés unas charlas maravillosas, magistrales Lo hemos conseguido por suerte últimamente Con la angustia que hay más gente que el Cocosile Con eso te vas a hacer ¿Tenés página de web o algo? Sí, sí, tomásbulat.com Tomás.com ¿Y tienes Twitter? ¿Tú tienes Twitter? Arroba Tomás Bulat Gracias Bien, bien Me da como mareja con la otra Ahora, yo creo que gente Yo creo que hay gente de Grupo Adata Acá de Grupo Infoade Son rápidos todos Y la nota de hoy la viste La nota de Infoade La leía Ya, viste Todos los días publican No, los lunes Ah, los lunes solamente Le hiciste ganar mucha guita a un tipo Haciéndole poner guita en Tenaris Le hiciste operaciones de Tenaris Te vamos a pedir algo Algún... Algún... Seguime, seguime Alguidá cómo se pasan los Twitter No, él me lo pide ¡Eh! ¡Qué marco! ¡Es vivo! ¡Es vivo! Me pagan por esto, señor Me pagan por estar acá Imaginaste vos un tipo como vos de barrio Un machazo nacional ¿Te imaginas que alguna vez se podían cargar pidiendo el Twitter? No lo puedo creer Pero mirá cómo pierde el macho Y si te piden el pin ¡Alé! ¡Te lo pará! El pin ¿Cómo me van a pedir el pin? Yo le pido una tropa Se debe decir Dame el pin ¡Pum! ¡Oh, que mal! O sea Que pin Si algo te gustó mucho y comiste de base Y sentís pesado Para eso vos conocés la solución El nuevo Chofitol Plus El digestivo de origen natural Que alivia la pesadez Y facilita la digestión Chofitol Plus tiene un agradable sabor Y actúa rápidamente Chofitol Plus Come lo que más te guste Téme lo a mano Es el de la cajita gris Nuevo 8 Plus El digestivo de origen natural que alivia la pesadez Ahora con sabor mentón Tomacho fitol Come lo que más te guste